Bueno, realmente es un equipo vial de grandes dimensiones, es la más grande que vamos a tener en esto cada hora, porque tiene 16.000 kilos de peso, y la que tenemos anteriormente, que ya tiene 8 años, tiene 14.000, quiere decir, un equipo preparado para lo que necesitamos nosotros para así hacer los mantenimientos que tanto queremos hacer acá en Monte Carlo. Por las deudas que también tenemos, permanentemente con todos los barrios, y bueno, está esta máquina que ya llegó, que es una máquina que compró la municipalidad, y la otra que viene de parte del Estado, que es exactamente igual, así que vamos a tener mellizas como para hacer así un buen equipo de trabajo. ¿Cuándo van a comenzar los trabajos con estas máquinas? Bueno, estos equipos viales vienen preparados más para campo que para el monte, o sea que están en este momento en un taller haciendo la reforma de la custodia de los faros, de las luces y otras cosas que son necesarias hacer justamente por el tema del rebote de los gajos, cuando uno trabaja rompe los faros y vidrios y otras cosas, estamos haciendo los resguardos como para que eso no suceda. ¿Cuánto se ha pagado por esta máquina? Dos millones y cincuenta mil pesos es el valor que se pagó en efectivo con fondos nuestros municipales. ¿Cómo se encuentran trabajando desde el área con estos días de lluvias casi todos los días? Bueno, permanentemente algo estamos haciendo, usted puede absorber el parque, no hay ni un vehículo adentro, los vehículos que están están en mantenimiento, igual que las máquinas pesadas, estamos haciendo de todo, asistiendo así permanentemente a toda la necesidad que tiene esta comunidad, como sea rama y otras cosas, y bueno, perfectamente, por supuesto, felices un poco así, también porque el UE, pero ya no más tanto porque nos traen muchos problemas nosotros.